Una coalición de organizaciones religiosas hispanas llegó al Capitolio Estatal para persuadir a los legisladores sobre los efectos negativos en la economía y en la sociedad de Oklahoma si se llegaran a aprobar leyes que castigan a la inmigración indocumentada. Los religiosos dicen estar preocupados por las dos cámaras del Estado por los proyectos que estas han pasado, por ejemplo la ley HB1446 y la SB908. Bueno lo que pasa es que ellos van a hacer las pruebas de estas billes y vamos a ver leyes en noviembre, vamos a ver leyes muy tremendas contra los sin documentos que están aquí con nosotros y esto va a afectar no solamente las familias sin documentos pero va a afectar nuestras iglesias, nuestra economía, varias cosas aquí en Oklahoma. El señor Marcos Fitzgerald de la coalición de iglesias cristianas de Oklahoma City dice que el tiempo para poder alzar la voz en contra de las propuestas de ley relacionadas con la inmigración indocumentada se está terminando. Vamos a ver algunas leyes muy muy fuertes contra los latinos y algunos de los sin documentos van a tener el Estado. Fitzgerald dice que aunque todas las medidas se refieren a los indocumentados, también hay otras que afectan directamente a los hispanos y las propuestas hacen del Estado un lugar poco amigable. Aquí en Oklahoma tenemos más o menos 5 mil personas que están asociando a nuestras iglesias aquí en Oklahoma. Yo creo que va a afectar por lo menos 25% de nuestras congregaciones. Por su parte, el director ejecutivo de la Cámara Hispana de Comercio de Oklahoma City también se unió al cabildeo para persuadir a los legisladores y cree que de alguna manera la presencia de estas personas está teniendo frutos. Tuvimos oportunidad de hablar con el representante Fault, que es el chairman del comité de inmigración y me invitó a mí y al señor Dick Kling que fuéramos a hablar en la junta el martes. Van a tener una junta de inmigración para hablar de las leyes y yo y el señor Kling somos uno de los invitados. El señor Castillo se refiere a las juntas del comité de inmigración bicameral y bipartidista que analiza las propuestas de inmigración. Este día en conferencia de prensa le preguntamos al presidente del Senado, Brian Bigman, ¿qué se está haciendo realmente en dicho comité? El comité de inmigración, dice, creo invita a personas para que hablen y se concentren especialmente en seguridad pública, temas que han salido a la luz y creo que la próxima reunión está programada para la próxima semana, pero no estoy seguro. Según el presidente del Senado, están trabajando en el lenguaje que debe tener el documento final y también estudian unir la propuesta SB908 de Ralph Shorty y la HB1446 del representante George Fault. Al presidente del Senado le preguntamos también por qué si él se oponía a una ley como la de Arizona, la SB908 se llama Arizona Plus. Estas medidas están en proceso, les quitamos el título a las mismas y el trabajo está en proceso y cambios ya se han propuesto. Un proyecto fue emendado ya en el Senado y el proceso va a continuar y tiene que recorrer mucho antes de tener un producto final. Los religiosos que asistieron al Capitolio Estatal este día reforzaron el llamado de las asociaciones pro derechos civiles para que las personas se concentren en las afueras del Capitolio Estatal el próximo sábado 16 de abril para ejercer presión en contra de las propuestas inmigratorias que afectan a los hispanos.